Un grito al callao El escenario, alma bella En el verguana Te digo bella Justo tenias que pasar por ahi por ese grifo Justo por ahi pasas Yo te dije y no, y no Te digo bella Entre tus brazos Venga que el baile Brindándole tus besos Nunca pensé Que me engañarías Pero ahora sé Que no me querías Que no me querías Que no me querías Hoy me encuentro sola Llorando mi tristeza Si me ves llorando Sé que no te interesa Engañaste a mi corazón Con tu juro y traición Engañaste a mi corazón Con tu juro y traición Mentiroso, tramposo Ya lo pagarás No pa' pena Ella me dijo que le acompañe a su casa No maa 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 ¡Oh, Río! ¡Los huecos! ¡Oh, Río! ¡Espectaculares! ¡Derrochando calentos! ¡Belleza, gratura, elegancia! ¡Aquí están! ¡La segredión de todo Perú! ¡Alma bella! ¡Y perdona! ¡Eso! ¡Bachaterra, mamá! Te haré comprender que tu amor ya no es sincero Nunca pensé ser un verde de tu amor y de tus besos Me engañaste, me mentiste, ya no vuelvo al mar, ya no te quiero Me engañaste, me mentiste, ya no vuelvo al mar, ya no te quiero Ya no te quiero, ya no te quiero Yo no te quiero Ya no, ya no te quiero nada ¿Por qué? Porque fuiste una basura ¡Ale, gracias! Ahora aquí te va a preparar tu sueño Y aceleramos un poquito, un poquito, un poquito Ahí está Chicas Me extrañarás cuando no es cerca de mí Pero sí Así me vuelvas a agregar al Facebook No te voy a hacer Pero si la que mandas a visitar eres tú Así son las mujeres como Niel, como Niel Ay, cuando yo me vaya lejos de ti, mi amor Me sentí no es muy triste y sola pensando en ti ¿Cómo dice? Y llorará si me has querido Y sufrirá si me has amado Y llorará cuando me encuentre lejos de ti ¿Cómo dice? Y llorará si me has querido Y sufrirá si me has amado Y sufrirá si me has querido Y toda la sueño Y sufrirá si encuentra lejos de ti Y ya verás Pao, no me llames No me... No me... No me mandes solicitud No me mandes solicitud ¿Qué es ella? Ella me embrujó No me mandes solicitud La Mano Río